Hola, ¿qué tal? ¿Quieres aprender cómo hacer un plano de una pieza mecánica? En este video te estaré mostrando cómo elaborar el plano de una pieza llamada guía de arnés. Si te interesa el tema y quieres conseguir la respuesta a este interrogante, mira este video. Sígueme, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Mi nombre es Miguel Chirino y estoy aquí para ayudarte a que aprendas a elaborar planos y diseños de ingeniería, desde los conceptos más básicos hasta los conceptos más complejos. Para eso estoy, para ayudarte. Continuamos con esta serie de videos que tratan sobre la guía de arnés. En esta oportunidad les estaré describiendo cómo elaborar estos arcos que están por acá. Estos cuatro semiarcos para que me dé estas dos ranuras que están por acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya tenemos los centros, vamos a ubicar esos centros con sus líneas de ejes. Una línea de ejes que van a ser, realmente son líneas guías, pero que, como yo les he dicho, las líneas guías deben ser líneas totalmente claritas, pero que para efectos de video siempre yo las tiendo a hacer oscuras, aunque no debería, pero bueno, es para efectos de video. Los exhorto siempre a trazar líneas de construcción claras, claras. Aquí estoy trazando estas líneas de construcción y después, bueno, después dan problemas para borrarlas, pero bueno, no es el... Como no es un plano formal que estoy haciendo, simplemente es un video, pero son cosas que yo los exhorto a ustedes a que las tomen en cuenta cuando estén elaborando un plano. Bueno, ok, entonces fíjense, ahí tenemos, recuerden que esa es la pieza que estamos haciendo en la guía de arnés, tenemos ya los centros, nos dice que el centro para este semiarco, aquí lo vemos, aquí nos dice que el diámetro es de una pulgada y el diámetro para el más pequeño es de media pulgada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, simplemente, como estamos hablando de diámetros, tenemos que hallar el radio. Y si hallamos el radio, aquí vamos a utilizar una pequeña estrategia, ya lo otro trazamos con el compás, pero bueno, vamos a utilizar esta herramienta. Lo único que les voy a decir es que vamos a utilizar el diámetro debe ser, el radio debe ser de 6, si es 12.7, sería 6.5, 6, perdón, 6, 12.1. El radio es de 12, ¿cuánto es que es? 12.7, media pulgada, 12.7, 12.7 entre 2, 6.35, efectivamente, 6.35. Pero lo vamos a hacer de 6 milímetros para efectos didácticos, para efectos de clase lo vamos a hacer de 6 milímetros para utilizar esta herramienta que tenemos aquí, que es la plantilla de círculo, que es otra manera de trabajar. Entonces, lo que tenemos es que ubicar esta rayita con esta línea, ubicar nuestro centro, y una vez que tenemos ubicado nuestro centro, procedemos a trazar el círculo. Entonces, lo que vamos a hacer, ubicar nuestro centro, ya por acá lo estoy ubicando, aquí está. Ahí está el centro, es esta línea con esta línea que está por acá. Entonces, voy a trazar la mitad. A ver, sí, la mitad, ambos van a ser la mitad. La mitad. Igualmente, me dejo guiar hacia arriba. Arriba también voy a trazar la mitad. Ahí lo tenemos. Luego me voy hacia arriba. De la misma manera, vamos a trazar la mitad. Aquí estamos el semiarco, porque es un semiarco. Me ubico arriba, ubico mi línea de centro. Este es hacia arriba. Cuando trazamos estos semiarcos, lo único es que siempre queda más oscura que los arcos con el compás. Esa es la diferencia. Tenemos que utilizar una mina más, un poquito más oscura. Bueno, y el de... Vamos a utilizar este que está acá, que es el de una pulgada. Bueno, lo vamos a hacer de 25 milímetros. No va a quedar totalmente a escala, pero bueno, hace el simulacro. Ahí lo tenemos, el centro. Ya tenemos el centro. Ya lo que vamos a proceder a elaborar. Ahí está. Procedemos hasta arriba. Ubicamos nuestra línea de centro. Ok, ahí es. Hasta la media circunferencia. Fíjense que tienen que tener el cuidado de no pasarse de la media circunferencia. O lineamos la línea aquí de eje y con esta línea de eje. Vamos a trazar el último semiarco hacia arriba. Ok, ya tenemos listo ese trazo. ¿Qué resta ahora? Ahora es sencillo. Lo que vamos ya aquí, vamos a repasar prácticamente una línea que estaba lista. Lo que vamos a terminar de repasarla. Remarcar. Esta línea. Tengo que separar un poquito más. Esta línea que está acá. Ahora vamos con esta. Cuadramos, medimos y trazamos. Tiene una línea de aquí para acá. Otra línea. Desde aquí hasta acá. ¿Ya lo ven? Pudiéramos agarrar nuestra escuadra. Si eso está bien trazado, podemos trazar el otro. Movemos la escuadra para acá. La deslizamos. Y, sin embargo, está un poquito movida. Trazamos el siguiente arco. Verificamos aquí. Verificamos. Hacemos el trazo. Igualmente acá. Hacemos el siguiente trazo. Desliza. Ah, se me movió. Bueno. Vamos nuevamente a alinear. Un trazo. Un trazo. Un trazo. Se me volvió a mover. Ahora sí. Un trazo. Y el siguiente trazo. Ahí está. Ya tenemos la pieza bastante avanzada. Siguiendo con las recomendaciones finales, quisiera plantear lo siguiente. Si alguien de la comunidad tiene información de interés y actualizada que la quiera socializar, bienvenida sea. En mi nombre y el de todas las personas de esta comunidad global, se lo sabríamos agradecer. De igual manera, sabré recibir sus recomendaciones para incorporarlos en la elaboración y edición de los futuros videos. Por último, deseo a los estudiantes, profesores y a esta comunidad global muchos éxitos en el dominio de este lenguaje que es el dibujo técnico y el dibujo de ingeniería. Es mi deseo que este curso contribuya al logro de este empeño común. Asimismo, agradezco por anticipado los comentarios, críticas y proposiciones que tengan a bien hacerme llegar. Aprovecho para decirles nuevamente que se suscriban a mi canal, activen la campanita de notificaciones y compartan este video con sus compañeros, sus amigos, sus colegas, sus vecinos. Bueno, todas las personas que le puedan sacar un gran provecho a este curso. Y algo que es muy importante, comenten, comenten, dejen sus inquietudes, sus comentarios, recomendaciones, críticas. Todo lo que ustedes crean que de una u otra manera va a ser constructivo para mejorar este canal, se los sabré agradecer. Bueno, esto es todo. Gracias por su atención. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.